S.E.K. A favor, lo tomamos en serio y andamos, seguimos y nunca nos paramos, bien prendidos y levantando la cultura de nuestro equipo. Sin parar sobre la instrumental, seguimos haciendo rap, vamos para arriba, vamos sonando, sonando las cosas. Me bendigo, me bendigo, carro en la carretera, sigo para arriba y hoy bien firme para la pelea, sale del alma, hecho de coraza, no es para mi sino para toda la raza. La neta, cambié muchas cosas por la libreta, agarro una piscina para hacer las cuentas, sino para hacer un chingo de letra, un chingo de letra y un chingo de letra. R.A.B. directo de CLMA, reviviendo el presente y dejando lo que ya fue, haciendo lo que soy, el rap es mi pasión, el grab y a mi gente mencionan esta canción. Presiento que es real lo que hago a diario, lo que hago es rap, es criticado, sigo y sigo y no paro y si me caigo mil veces me levanto. Sin parar sobre la instrumental, seguimos haciendo rap, vamos para arriba, vamos sonando, sonando las cosas y nada. Lo tomamos en serio y andamos, seguimos y nunca nos paramos, bien prendidos y levantando las culturas de nuestro equipo. Estamos que entendidos, esta flota en nuestro barco, nada me detiene con pago, presencia y los opaco, envidiosos por allá, pendientes de lo que saco. El talento es monotorio, seguimos generando, estoy dando de que hablar por mi sitio y voy paseando, quemando más café mientras seguimos grabando. Conocemos la movida, ya no somos novatos, marcamos la diferencia perros desde que empezamos, seguimos con todo al 100, ya no me importa nada. Mejorando cada día y ustedes de bajada, si hoy están mamando es porque nunca hicieron nada, búscame en YouTube, cuenta monetizada. A mi nadie ya me enseña, tenemos estilo bueno, humildes como siempre, como siempre, algo nuevo, 07 squad. Ya agarramos vuelo y pegarme en el país, sé que lo lograremos. Rapamos, lo tomamos en serio y andamos, seguimos y nunca nos paramos, bien prendidos y levantando la cultura de nuestro equipo. Sin parar, sobre la instrumental, seguimos haciendo rap, vamos para arriba, vamos sonando, sonando las cocinas. Rap produce, 2016, dando de que hablar, anotanos otro hit, carnal. Sin parar, sobre la instrumental, seguimos haciendo rap, vamos para arriba, vamos sonando, sonando las cocinas. Cars, давай, bañera, 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 agarrilla, bañera, 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 bañera. Pero ciego de ejemplo, diamante. Pero ciego de ejemplo, un Chapman B. Part bênhal, la película de Bob, pues y uno de los muchos otros intereses de la película. Joaquí narrábamos, lo terminé, A4 año montaña. Yo te amo, a la película de vorherse, pero darte, la película. Ho weightándolo, si, dice que D B. Hava 처ó, ese otro hito? ¡Gracias!